Y la soprano Silvia Falcón, conocida por interpretar el himno nacional en quechua, celebró la pronta emisión de un noticiero en ese idioma a través de Radio Nacional y TV Perú. Agregó que ella está orgullosa de enseñar el idioma de sus padres a su hija. La soprano Silvia Falcón canta en quechua para su pequeña Raimi de cuatro meses. El nombre de su hija significa fiesta o ritual. Su bebita la escucha y hasta entiende algunas palabras. ¿Cómo se dice beso en...? Muchay. Muchay. A ver, dale una mucha a nuestro talento de TV Perú. Eso. Muy bien. Raimi. La cantante está orgullosa de enseñarle quechua a su pequeña. Por algo es mi lengua madre, porque uno como madre tiene muchísima más potestad de transmitir de una forma natural, fácil, directa. La intérprete promueve la difusión de la lengua de los incas. Por ello celebró el próximo proyecto de Radio Nacional y TV Perú, la emisión de un noticiero netamente hablado en quechua. Ella aseguró que de esta forma se podrá acercar más la información a la población. Me parece fenomenal. Creo que ya era hora de que podamos compartir entre todos los que hablan quechua y los que no hablamos tan fluido el quechua, acercarnos un poco más al idioma. Me parece una idea fenomenal. Falcón no solo festeja esta idea, sino que la respalda. Pero desde su trinchera como cantante, gusta promover el quechua a través de la música. Es más, para ella, el arte es la mejor opción de dar a conocer el runa simi. El canto del himno nacional en castellano, y le juro no sé qué cosa pasa, pero no tiene esa misma connotación interpretativa que hace el quechua en mí. Entonces, cuando lo canto en quechua es otra cosa, parece otra canción. La soprano dijo que ahora la gente no teme expresarse en quechua como antes ocurría. Ella nos contaba que sus padres evitan hablarle frente a otras personas. Hoy, muchos están tan orgullosos de su idioma que se expresan libremente en plena vía pública. Silvia Falcón desea que su hija Raimi no tenga temor de hablar el quechua. Una de las canciones de su último disco, a presentar este martes, es en honor a su guagua. El 29 de noviembre, en el teatro de la Universidad del Pacífico, a las 8 de la noche, estoy presentando mi disco Fantasía Pocra, que es mi tercera producción discográfica. Ahora que habrá un noticiero en quechua, Silvia Falcón espera verlo con su hija para que crezca escuchando el runa simi en radio y televisión con alcance nacional. Con la cámara de Antonio Almonacid, Manuel Igre de Arrati, TV Perú Noticias.